¿Qué clase de hombre de cartel es capaz de hablar con antinarcóticos? Ninguno. Ninguno que tenga honor. Una rata lisiada es lo que es usted. Y es la reputación que está dejando atrás. ¿Así es como quiere que lo recuerden? Es la última oportunidad que tiene de mirarme, Héctor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!